Todo lo que pudo ser Tantas puertas sin cerrar que fui dejando abiertas para ti Todo lo que pude hacer no hice nunca y ya no haré Paraíso personal sin pecado original Vía cruces hecho junto a ti así El cementerio de mis sueños Donde descansan nuestros cielos Sentenciados, consumados, desanciados y olvidados Estamos enterrados, tú y yo Como una alfombra de sombras Sobrenatural Como un destino Que jura que nunca hablará Todo cuanto quise ver Y no vi por no saber Que esperanzas no perder Cuando ir y no volver Todo por quedarme junto a ti Aquí El cementerio de mis sueños Donde descansan nuestros cielos Sentenciados, consumados, desanciados y olvidados Sentidos de la mano Unidos para siempre Estamos enterrados Tú y yo Solo Todo por quedarme junto a ti ¿